...cumplimiento a lo que está establecido en esa ordenanza. Vamos al 4.3. Mensaje y proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal propiciando modificar el artículo 1 de la ordenanza 4.161 aceptación de transferencia a la Municipalidad Capital de un inmueble expediente número 10.746-D-18 Pasa la comisión de legislación.